¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de Maquinita Y mi gente, tenemos 145 créditos Y me he propuesto un reto mi gente Vamos a grabar 10 minutos seguidos en esta maquinita A ver que sale Y si este video tiene mucho apoyo, el día de mañana vamos a grabar 15 minutos seguidos En cualquier otra maquinita 1 dólar es mío, o sea 100 créditos Y 45 nuestro pana JL que ha vuelto después de tanto tiempo Mi gente, a ver Él le puso 3 a ese, y le voy a poner 3 también 85 Con 85 nos quedamos y A ninguno, dale Lo mismo voy a hacer yo Ahí nos quedamos con 70 Vamos ahí, vamos ahí Tuya Belleza Uy 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 Se la pagó por 15 Primera que cobra Nuestro pana JL está con toda mi gente 5 se le quedaron ahí Están 10 tuyos Bien, dale Vamos a ver nosotros a los de acá Y de 70 pasamos a tener Ahí, ahí, ahí Que bestia no le di a esa Ya nos quedan 40 nomás Ah no, no, todavía no le he dado Ahí sí Vamos ahí JL se la lleva con 3 naranjas Nada 15 nos quedan nomás Tropanas hoteles Como siempre ganando mi gente Solo 15 son mío 30 son tuyos Dale Nos quedan 15 y 15 7-7 Se viene el 7-7 Se viene el 7-7 Belleza mi gente ¿Qué? No puede ser Yo ya vi el 7-7 Loco, te lo juro Te lo juro que vi el 7-7 No puede ser mi gente Yo ya estaba saltando en una pata Nada, vamos con otro dolarito más mi gente Vamos a ponerle otro dolarito más Para ver qué tal A ver, a ver, a ver No quiere salir el dólar Vamos a verle Aquí tenemos Voy a darle Tiro de 30 Vamos ahí Tuyo Belleza mi gente 150 más mi gente JL está ya dejando chirapa esta máquina Está ya con las últimas la máquina Pobrecita 30 nos quedan 70 Ya nos quedan 45 nomás mi gente Vamos a ver qué tal sale de esto ¿Qué sale de esto? ¿Qué sale de esto? Algo es algo, ¿no? Vamos a doblarlo para que nos den 50 al menos Nada mi gente Esta máquina está peleona No nos quiere dar plata el día de hoy O tal ya nomás Se la está vaciando Nosotros tenemos 45 Vamos a gastar los 45 45 son A ver 10 20 30 40 Y 2 jabar Solo naranja No le apostamos Que ese es nuestro pan de hotel Vamos a ver cuál cae Todos tienen premio Estamos mal mi gente Esta máquina no quiere dar premio Nada Vamos a acompañarlo ahí Vamos a acompañarlo ahí Vamos a ponerle otro dólarito más Vamos a ver Vamos a ver Vamos 3 minutos recién de video Tenemos que seguirle jugando de largo Voy a darle 3 nomás también Para quedarnos con 85 Coco Campana Bar Que bestia Esa estrella Ahí tenemos los 85 Mi gente Vamos a ver O sale naranja O sale campana Una de las dos Tiene que salir Se quedó cerca La naranja Vamos ahí Nos quedan 55 No más Atentos 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 Ahí está Ahí está mi gente 150 Y lo paso todo O lo cobro Para ver qué tal Está esta máquina Yo creo que si va a tener plata Si tiene Si tiene Si tiene Si tiene Si tiene Si tiene Nos paga Nos paga Nos pago Ahí está Nos quedamos con 55 55 Vamos a irnos Vamos a irnos por algo bueno Si nos sale algo Que sea bueno Sandía Muy lejos Muy lejos Muy lejos Nos quedan No nos queda mucho Mi gente No nos queda mucho Voy a gastarlo todo De una sola Dos aquí Y uno acá Mis 25 se acabaron Vamos a ese bar Vamos Por lo menos Para seguir jugando Me tiene que dar Nada Nada Vamos a ver ahí Vamos a ponerle 10 nomás En esta Dos a campana Dos a campanita Se viene la campana Se viene la campana No Nadie le pegó Esa naranja Mi gente Nadie le va a pegar Esa naranja Como nadie le va a pegar Esa naranja Voy yo con Dos a sandía Sandía tiene que salir Si para por aquí Uno de los dos Tiene premio No Muy lejos Mi gente Muy lejos El 77 Vamos ahí Con dos a Este Estrella Vámosle Vámosle a su estrellita Vámosle a su estrellita Su estrellita Y viene Su estrellita Y viene 77 otra vez Que bestia Que bestia Mi gente El hotel está Arrasando con todo Yo voy a seguirle Yo voy a seguirle Un dolarito más Un dolarito más Para lo que sea Aquí puede que nos toque Un buen premio Vamos a ver la esta Naranja Es que la técnica El hotel está buena Mi gente La verdad La que gana Y gana Y no para de ganar El hotel juega Súper bien A la maquinita Mi gente Para que De los mejores jugadores Que conozco Casi no lo veo perdiendo La verdad Es que casi no lo veo perdiendo Y yo en cambio Uy Yo soy Pierdo altísimo Mi gente Pero bueno A veces se gana A veces se Uy Yo ya dije el bar Si hubiera sido el bar Si me hubiera arrepentido Toda mi vida Ya Si salgo aquí Lo doblo Se lo prometo Esto si No es que voy a doblar Diez No es que voy a doblar Veinte Y aquí también Solo el bar No lo doblaría completo Pero De que doblo una parte Doblo una parte Mi gente Estamos mal Estamos mal Mi gente Vamos a meterlo Un poquito más Una Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Dos Dos cocos Ahí tiene que salir algo Mi gente Dos cocos Dos cocos Nada mi gente Y nos estamos quedando chiros Desde ya les digo Nos estamos quedando chirapos Cuidado Siete minutos de video Todavía me falta Todavía me falta Y mi gente Estamos quedándonos ya con poco Pero El bar no ha caído todavía Vamos como veinte Treinta tiros Y todavía no ha caído el bar Así que En cualquier momento Puede venirse el bar Cuidado Diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Algo me dice Que le den una a todas Mi gente Me quedo con un solo crédito Si es que no sale bien Me quedo con un solo crédito Y Setenta y cinco Ahí nos salvó un poquito Y nos salvó un poquito Nos salvó de la De la pérdida total Ah nada Estas dobladas Están horribles hoy No puede ser Dos Campana de aranja Pura Full campana de aranja Campana de aranja Campana de aranja Campana de aranja Otra vez Otra vez Campana de aranja Ya mismo le sigo Ya mismo le dio una al bar Ahora si Se viene el bar Desde ya le dio Se viene el bar de cien Bar de cien Que me hace recuperar Todo minero No vamos 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 Bar de cien Tiene que venir ya Bar de cien Bar de cien Mi gente Si fallo en esta Me quedo sin monedas Y tendría que ir a descambiar Y a ver si me descambia No 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 Parece que tengo otra Tengo otra Tengo cinco centavos Tengo treinta Lo voy a decir Que me cambien Tres a diez Mi gente Tres a diez Las últimas Tres a diez Las seguras Voy a lo seguro Que no es tan seguro Tampoco Tengo amplias posibilidades De que me toque un premio Pero puede ser manzana Puede ser cereza El bar es poco posible Son diez Veinte Treinta Cuenta Cincuenta Sesenta Cinco Setenta Setenta por ciento De posibilidades De que me toque un premio Setenta Entre setenta Y ochenta Que me toca al menos Un premio Y Cincuenta y cincuenta Mi gente No lo logré No lo logré Mi gente Ni siquiera pudimos Acabar el video Esta maquinita Había estado Demasiado ladrona Mi gente No me iba a ir así No me iba a ir así Y voy a dar el último tiro Atentos Porque lo que va a pasar Puede ser súper bueno Disculpa mi gente Porque hoy día No ha salido un videazo Lo reconoco Pero no lo voy a defraudar No lo voy a defraudar Se lo prometo Se los prometo Que no lo voy a defraudar Voy a hacer un solo tiro Bueno Nada que tiro De poquito nada Ahí está Dólar cincuenta Ciento cincuenta créditos En este tiro Tiro de ciento cincuenta créditos En un solo tiro Mi gente Aquí nos vamos Y nos fuimos así Y así va Así va Así va Así va Mi gente Ya fue imposible Se me hizo imposible De verdad Se me hizo imposible Esta maquinita Y me voy a vengar de ella Me voy a vengar de ella Porque Así no son las cosas Así no son las cosas Si no se la aquí El día de mañana Yo vengo y la vacío Se los juro que la vacío Ya mi gente Hasta aquí nomás la dejamos Porque esta maquinita Está bien ladrona Bien ladrona Bien ladrona 10 minutos 36 segundos El video Bueno más Ok eso Así que espero que les haya gustado el video No olviden darle like No olviden suscribirse Y me voy No puede ser Te odio maquinita Volveré No olviden anticipar la войú Ya no olvidarем la staat Y me van a haber No le saco